No me quiero levantar Hace frío Ramán se fue como a las 4 y media de la mañana Su alarma ha sonado como a las 3.50 De verdad que no quepo en mí misma el día de hoy Porque ayer Ramán me ha sorprendido con algo que yo quería Y de verdad que lo quería mucho, mucho, mucho Entonces déjenselos muestro Porque va a ser parte de la rutina matutina de hoy en día Y a futuro, entonces déjenles muestro ¡Es una Nimbus 2000! Les presento al Terminator de jugos La verdad es que me emociona muchísimo hacerme mis jugos en la mañana Cuando estaba en México Mi papá me compraba mis jugos casi cada tercer día Si no es que diario Porque siempre he sido fan de los jugos en la mañana Ya sea verdes, jugos rojos, jugos de zanahoria, de betabel Así, siempre he sido como muy fan Incluso ahorita la verdad es que los necesito más que es por gusto Sino que yo les platiqué que ahora que me fui a México Me estuve haciendo pues mis exámenes de sangre De exámenes médicos Y me comentaron que tenía Ay, ¿cómo se llama esto? Anemia, chicos Ya sé, pero es que hace un año A mí me operaron Perdí mucha sangre Y me pusieron dos Bueno, me pusieron una transfusión De dos paquetes globulares Entonces, digamos que Desde ese tiempo no me había yo podido recuperar adecuadamente Actualmente pues tomo hierro Aquí tengo mi hierro Y pues con los jugos Creo que va a favorecer muchísimo, muchísimo A que mi sangre pues vuelva a tener las propiedades necesarias Para estar bien Y bueno, ya te platiqué Entonces ahora llega el momento de ponerla a prueba Ayer ya la pusimos a prueba Es lo que les digo El terminator De las máquinas de hacer jugos ¿Ok? Entonces, bueno Vamos a empezar ¿Qué les parece? Oye, tengo planeada Y bueno Aquí tengo unas zanahorias Que son las que voy a utilizar Y se me ocurre ponerle un jitomate Limón Les platico que no tengo muchas cosas ahorita para hacer los jugos Porque no estábamos preparados Y no hicimos como el mercado Acorde a los jugos Pero bueno Algo es algo Ahora sí les voy a mostrar Cómo es que funciona Terminando Les comento que tiene dos niveles El bajo y el alto Entonces vamos a poner el nivel bajo Para que vean también cómo funciona Y de este lado pues va a salir la basurita O el resto Y aquí va a salir el jugo Entonces bueno Vamos a probarlo Ah, esperen Está desconectado Esperen, esperen Ahí estamos Ahora sí Encendemos O bueno La vamos a poner en alto La vamos a poner en alto Es que miren Que a mí esto Terminator Cuando empieza a funcionar Me da miedo O sea Que odio el mío Pero vean Ahorita ha salido Esto de jitom Muy bien Muy bien No sé Se me ocurre Que incluso puedo poner Otra vez Esto De aquí De nueva cuenta Para ver Si le podemos sacar Más Provecho Que incluso Dime Un Un ¡Gracias! 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 Sabe muy rico pero tengo naranja entonces pues... Y ahora sí... Después me van a ver con una piel más radiante gracias a los juguitos. ¡Gracias! Y tenemos energía pero les platico rápidamente lo que pasó el día de ayer. El día de ayer Paulina revisó el teléfono. Bueno desde hace unos dos días de que había como una advertencia de que iba a haber una tormenta de nieve. Pero la verdad se veía como pacífica la cosa y decidí ir a comprar unas cosas que necesitábamos. Dije bueno hoy Ramán va a llegar un poquito más tarde entonces yo puedo ir a comprar. Regreso a la casa y en el centro de aquí de la ciudad donde yo vivo que no es como que muy lejos de donde yo vivo. Este... Pues que empieza una tormenta entre nieve y lluvia congelada. Que me tuve que meter a un establecimiento. Y pues le llamé a Ramán y le dije que por favor ven con mi... Ven por mi porque... Ahorita hay una tormenta, no me puedo regresar a la casa. O sea me picaba como los ojos la nieve y dije no mejor me espero. Y pues ya el paso por mi en la noche pero la verdad es que... O sea la ventaja es que la persona del establecimiento pues ya me ubica. Entonces este... Pues por esa parte bien nos quedamos platicando un rato. Ramán llegó por mi y todo. Pero el día de hoy por la mañana... O sea toda la noche estuvo como lloviendo como agua nieve o como lluvia congelada se le llama. Pero este... Pues en la mañana Ramán tuvo que ir a hacerlo de su... Su terapia de la espalda. Y me dice me tomó más de media hora en limpiar el carro. Ya que se hace una capa de hielo sólido. Y el problema no es como que esté en el carro. El problema es en donde te pueda llegar a tapar la visibilidad. Ahí está el riesgo. Y pues Ramán dice que le tomó aproximadamente media hora para remover un poquito. Para poder ver. Porque si aunque digas... Que te quieras ser el valiente. No, que si puedo, que si veo, que no es que. Te pueden llegar a multar por esa situación. Porque estás poniendo en riesgo. Pues tanto tu integridad como la integridad de los demás. Entonces bueno. Pues eso fue lo que pasó el día de ayer. De hecho les tengo el video de cuando yo voy saliendo del lugar. De cuando Ramán va llegando. Y ahí estaba un poquito tranquila la cosa. Pero el viento de verdad que de repente soplaba así de abajo. O sea, como que así. Y todo así en la cara. O sea, no se podía caminar adecuadamente. Vean como se han congelado las ramas. Y de hecho todo el piso. O sea, todo lo que ven ahí alrededor del... Esto de aquí es hielo. Y el piso está súper resbaloso. El día de hoy está hecho hielo. Incluso si pisamos el pasto. Se escucha. Como vas rompiendo. El hielo. El día de ayer iba yo caminando. Iba saliendo de un lugar. Y madre mía que tuvimos que hacer cadena humana. Porque me estaba resbalando. De lo... Háganme cuenta que era una... ¿Cómo se llama? Pista de patinaje ayer. Toda la noche estuvo pues... lloviendo intermitentemente. Y... El día de hoy así está el día. No sé si quieren sentar. Se ve súper gótico, ¿no? Miren esto. Se quedó congelado eso. ¿Cómo están? Les platico que... Ahorita... Hay una tormenta de nieve. Y... Eh... Voy saliendo... De... Un lugar al que vine. Pero... Eh... No había visto ni... No había habido nieve durante varios días. Y hoy se le ocurre... Pero... Pero vaya que... Bastante... Eh... Viento es el que hay, eh. No sé si se alcanza a ver. De repente como que entra el... A los ojos. Les voy a mostrar. Está bien el ramán por mí. Que no puedo caminar ya solita a la casa. Hace bastante... Bastante frío y aire. Pero bueno. Una vez que ya les platiqué eso. Que fue lo que pasó el día de ayer. Les comento que voy a tratar. De verdad voy a tratar de hacer videos más seguido. Porque si tengo contenido. Pero no lo he podido editar. Porque editar toma tiempo. Y luego mi teléfono. Ha pasado de que... Ya edito. Quiero renderizar. Que es como que... Eh... Exportar el video. Y cuando quiero hacer eso al final me aparece. Que falló. Entonces. Imagínense. Todo mi trabajo. O sea. No se pierde. Pero. Tengo que empezar a estar checando cuál es el error. Y luego volver a hacerlo. Que toma como... O sea. Volver a exportar. Que toma alrededor de una hora. Dependiendo el... El tamaño del video. Puede ser menos. Puede ser más. Y bueno. Si se va el internet. Otro punto. Si salgo de la casa con el teléfono. También se llega a alentar. La exportación. La exportación. O el subir el video por la cuestión de internet. Entonces. Eh... Bueno. Pues. Ya les estaré grabando más seguido. ¿Vale? Espero que les haya gustado. Y también acuérdense que... Les pedí un favorzote. El canal. Ha cambiado de nombre. Y les pido. Por favor. Que me ayuden a encontrar un nombre. Para nuestra. Linda comunidad. Ustedes. Que ya me conocen. Que ya tienen. Tiempecito. Y si no. Pues. Te recomiendo. Que te des un clavado. Por los videos. Quiero platicarles. Que hay un pequeño narciso. El día de hoy. Viviendo. Dentro. De mí. Y eso es. Porque vean. Nada más. Como. Me he cambiado. El look. El día de hoy. Y digo. Dios mío. Que. Esto. Tiene que salir. En un video. Porque. Es muy. Poco. Probable. Que yo. Me arriesgue. A probar. Nuevos. Peinados. O estilos. Ya que yo creo. Que es como. Un poquito. De mi trauma. De pequeña. Cuando. Te tomaban. La foto. Para la secundaria. O. Cuando tenías. Que ir así. Peinadas. De atrás. En la primaria. En la secundaria. E incluso. Cuando yo. Trabajaba. Como enfermera. Pues todo el tiempo. Tenía yo. Que estar con el cabello. Recogido. Y creo que. Me dejó de gustar. Entonces. Pues. El día de hoy. Les digo. Que mi narciso. Ha salido. Porque. Vamos a intentar. Y dije. Esto tiene que salir. En el video. Del día de hoy. Creo que. Se ve bien. Así que. Este. También. Es una parte. Como. De aceptación. No. De cuando. Crecemos. Como. De hecho. Quiero compartir. Algo. Con ustedes. El día de hoy. Y quiero ver. Si ustedes. Se han sentido. Así. De la misma manera. En algún momento. En algún punto. De su vida. Yo lo platicaba. Con Ramana. Apenas. Y es porque. Yo siento. Que. Antes. O sea. Yo de repente. Llego a ver. Mis fotos. De antes. Y me siento. Más. Atractiva. Cuando. Era. O sea. En esos. En ese tiempo. Me sentía. Más. Atractiva. Siento. Que mi cara. Ha cambiado. Y. De repente. Como esa. Que esa inseguridad. Viene a mí. Este. Yo le. Yo. O sea. Porque hay veces. Que nos sentimos. No. O sea. No todo el tiempo. Ni todos los días. Pero hay veces. Cuando vemos. Nuestras fotos. Del pasado. Como que. Me gusta. Esto de mí. Y ahora. Como que. Ya no lo tengo. Y. Yo le platico. Y. Me dijo. Él. Me dice. Yo la verdad. Siento. Que ahora. Eres más. Esa forma. De madurez. Este. O sea. Él. Me dice. Que me veo. Más atractiva. Y yo le digo. Es que sabes que. Incluso. Siento. Que antes. La gente. Me volteaba. A ver más. Luego. Ahora. Aquí en Canadá. La verdad. Es que aquí en Canadá. Siempre andas. Enchamarrado. Difícilmente. Te puedes. Arreglar. Para salir. En este tipo. De ambiente. De este tipo. De clima. Porque. Este. Pues. Aunque. Te arregles. Sales. A algún lugar. Y tienes que llevar. La chamarra. El suéter. Las botas. Feas. De invierno. Entonces. Pues. Como que. Los momentos. En donde. Puedes. Estar. Arreglar. Estar. 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 En tu casa. Desde. La blusa. Y. Tengo que. La bar. Y. Se va. Desgastando. La ropa. Y luego dices, bueno, pero es que ni la luzco, entonces como que vas perdiendo eso ¿Saben? Incluso aquí la gente no suele como maquillarse como tanto, ¿saben? Como que no hay mucha de esa cultura latina o de algunas otras partes En donde el maquillaje es parte esencial de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, o bueno, en la mayoría de las personas Incluso les puedo decir que en Latinoamérica o por ejemplo en México Tú puedes viajar en el metro y vas a ver a mujeres maquillándose para el trabajo O en el taxi o en el transporte público o incluso algo más extremista Pero en el gimnasio he visto mujeres maquilladas que yo la verdad no voy de acuerdo con ello Pero he visto, ¿no? O incluso, pues sí, haciendo cualquier tipo de actividad vas a ver que de menos se dan un toquecillo Y yo digo, bueno, es que aquí las mujeres casi no, como que casi no se maquillan, no se arreglan Y descubrí que precisamente es porque pues tienes que llevar pues la ropa Y aparte se mancha tu ropa con el maquillaje de repente Porque yo llevo, por ejemplo, mi chamarra es como tipo beige y es la que utilizo para este frío Y esa como va hasta arriba de repente esta parte de aquí se llega a llenar de maquillaje O si tengo luego que cubrirme con una bufanda Pues de igual manera pues se queda el maquillaje en la bufanda ¿No? O luego, o sea, pero a mí en lo personal yo no he dejado de quererme arreglar De quererme como, o sea, porque eso ya vive dentro de mí Pero hay veces, hay veces en donde siento así como que Pues para qué, ¿no? Pero la verdad es que no quiero como perder esa parte de querer arreglarme y todo Porque te hace sentir de alguna manera diferente Entonces platicando pues con Ramán yo le comentaba eso Y él pues me dice que no Que muchas veces, que hay veces que incluso dice él Que pues ve sus fotografías de antes Y pues él tenía, o pues como físico-culturista Y como asesor en gimnasios muy importantes De, pues del norte de la India Él me comenta que pues de igual manera de repente ve su cuerpo Y sabe que ya ha cambiado Que ya no tiene las mismas actividades Incluso me dice que pues de repente Él también se llega a sentir como que diferente Con esa frustración de que me pasó Estoy envejeciendo Pero me dice, y yo siempre como que trato como que de decirle Que bueno, es que también tu actividad ya cambió En India no tenías como la misma actividad y responsabilidades que tienes aquí Y es verdad, o sea, incluso en nuestro rostro En nuestra piel lo podemos notar Cuando estamos muy ocupados Pues difícilmente tenemos como ese tiempo de cuidarnos Como lo hacemos cuando lo hacíamos cuando estábamos en casa Yo como les digo, el simple hecho de salir El frío es un frío extremo Entonces te va secando la piel Y tienes que usar como cremita Y aún así se te llega a secar la piel Y yo le digo a Ramana Es que de repente como que Digo, es que siento que ya mi piel ya no es la misma Antes me decían como que tenía piel de bebé Y ahora siento que este Que ha cambiado Y me dice, pues es que ¿qué esperabas? Es que estás a grados bajo cero Donde de repente sales Pues obviamente tu piel lo resiente Entonces tranquila, no pasa nada Y trato como de compensarlo ahorita la verdad Con mi Terminator de jugos Que también lo estoy utilizando Como para nutrir mi piel Para nutrir mi cabello Para nutrir mi piel ¿No? Entonces, este Pues quería compartirles esa parte ¿No? Ahorita que les digo que Narciso entró en mí Y dije, bueno, voy a platicar con ustedes De esta situación Que pasó, de hecho yo creo que Ahorita ya no es como que tanto Pero pasó la semana pasada Donde yo me sentí así como que Pero es que ya no O sea, ya no Como que O sea, como que uno se siente de repente ¿No? Que he cambiado He cambiado Mi rostro ha cambiado Mi manera de expresarme de repente Lo noté ahora que fui a México Siento como que era yo más callada O sea, como que la gente Hablaba Platicaba Y de repente yo no tenía nada que decir Siendo Que muchas veces Yo solía ser una persona que Que le encantaba platicar Y todo eso Y sí escucho Y me interesa Pero me volví más callada Y creo que eso es una parte De que cuando vive solo Pues O sea, ya llevo como un año y medio aquí Pocas veces son las que socializo Y aunque suene algo absurdo El idioma español Lo uso como menos Entonces incluso Entonces incluso cuando estoy hablando De repente Cuando fui a México Que traté O sea, como que estoy hablando Con personas De México En español De repente como que Como que se me venían las ideas en inglés Pero en español Como que ya no sonaba Como de la misma forma Y es algo muy absurdo Lo sé Pero de repente como que Digo O saben otra cosa Que por ejemplo Yo estoy ya como que muy adecuada Al estilo indio Entonces hay conversaciones En donde puedo platicar Con Ramán Y con la comunidad india Y sé que me van a entender ¿Vale? Pero si yo lo hablo Con personas De México O sea, como que tengo que dar Un contexto Un contexto Detrás de Algún tipo de 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 comentario O de conversación Y como que Siento que A la gente no le interesa O que le va a aburrir Entonces prefiero No decirlo Entonces Bueno No sé si alguna de ustedes Se sienta identificada Yo con Pues esta pequeña charla Me despido Para no hacer el vídeo Tan largo Les mando un fuerte beso Y miren Que Yo siento que Hoy me veo Súper duper Cuídense mucho Les mando un fuerte beso Y Si alguna vez Te ha pasado Algo similar De lo que te platiqué Por favor Déjamelo en los comentarios Comenta No te vayas sin Comentar Sin darle like A este videíto Los veo En otro Vídeo Y Nos vemos Pronto Bye Vídeo Rápido Gracias.